¿Combier Club Crash o algo así? ¡Ay, híjole! ¡Venga! ¡Oh, monedita! ¡Venga! ¿Y ahora? ¡Rápale! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Rápale! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Venga, venga! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde? ¡Ah! 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 Creo que por acá... ¡Eso! Por aquí está el primer bonus, amiguitos. ¡Excelente! ¡Vamos a colisionar esas 30 estrellitas! ¡Vamos para allá! ¡Y tenemos que apurarnos! ¡Ok, ok, ok! Porque acuérdense que tenemos tiempo. ¡Uy! 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 ¡Tiempo muy, muy pegado! ¡No! ¡Sí! ¡A la primera! ¡Súper, súper cool! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a ver qué tal nos va! ¡Épale! ¿Qué tal nos va? ¡Épale! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí hay algo, eh! ¡Mira! ¿Ya vieron? ¡Tirirín! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Pérate, espérate! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdónenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que no sabía dónde estaba! ¡Y no sabía que estaba volando! ¡Se me olvidó que estaba volando! ¡Venga! ¡Monedita! ¡Ya llegué a la mitad, amiguitas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡No, soquete! ¡Y no vuelve a aparecer! ¡Ah! ¡Ahorita regreso, chaparros! ¡Digo, amigos! ¡Voy a morir! ¡Para volver a venir ahí! ¡Eso! ¡Ya estamos aquí otra vez! ¡Y! ¡Ahí estamos! ¡La N! ¡Venga! ¡Oh! ¡No le atinamos! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Esto está súper complicado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está el bonus! ¡Ahí está el bonus! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Épale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ok! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale! ¡Súper bien! ¡Súper cool! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Estas cuerdas me... ¡No, no, no! ¡Esto está horrible! ¡De veras, amigos! ¡Uf! ¡Uh! ¡No! ¡No, señores! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Corran! ¡No! A ver, despacito. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo otra vez. Tranquilo. 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 Hay dos vidas ahí. Tranquilo, la G. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Socke Trunks! Es que esto es tan incomplicadísimo. ¡Oh, Dios mío! ¡Me salió, señores! ¡A la primera! ¡Ah, señores! ¡Qué complicado! ¡Ja, ja, ja!